Feijo está intentando sacar la idea de España, la idea de España que queremos todos oír y que queremos todos entender y que él nos quiere mostrar. Pero evidentemente está hablando, como no puede ser de otra manera, de la sedición y de la malversación, cuestión que le hace mucho daño. Y ante eso lo único que le saca el señor Sánchez es Vox, Vox constantemente. Parece ser que el argumento es Vox y déjeme hablar que también en este momento ambos dos la están utilizando porque está totalmente embarrado y nos encontramos. Pero en este momento ante la idea de España, ante una nueva administración, la vieja administración no tiene absolutamente nada que decir y sigue embarrando, eso sí. Le acaba de decir ahora mismo Feijo directamente a Sánchez que muchas veces el Partido Socialista no es constitucionalista. Exactamente. Le acaba de dar ese golpe y Sánchez ha dicho que el PP es Vox como un niño pequeño, es absurdo. La verdad es que el PP es del PP y Vox es Vox. Está acusando a los que pacta con los que quieren romper a España que no es constitucionalista, a los que quieren mantener a España aunque sea con una constitución. Pero el problema ya no es ese, el problema es que ¿dónde está Sánchez? Sánchez no tiene argumentos, no tiene golpes, no puede continuar este debate. Yo creo que es un boxeador sonado que le queda muy poco.